Hola amigos, ¿cómo les va? En este video vamos a aprender a tocar Mariposa Pontiac, tal como lo toca Semilla Bucciarelli en el bajo, que es el bajista de los redonditos de ricotta, uno de los grandes que dio nuestro rock nacional. Así que agarra tu bajo y empecemos. El tema comienza con un riff de guitarra, que es algo así. ¿Sí? Y nosotros, el bajo va a apoyar con estas notas. ¿Sí? Entonces, comienza el riff de guitarra. Va cuatro veces. Y entramos con la línea. Veamos las notas en detalle. Tenemos la introducción, donde tocamos Sol, Sol sostenido y La. Ya entrando en el tema, en la línea, fíjate que estamos sobre el A mayor, que es este acorde. ¿Sí? Estamos tocando el A, que es la tónica. Tercera, ¿sí? Do sostenido. Mi, que es la quinta. Re, que es nota de la escala, que resuelve a la tercera. Fíjate, esto es una suspensión. No sé, se le dice así. Y resuelve a la tercera, ¿sí? Veamos esos dos compases. La, La, Do, La, Mi, La, Re, Do sostenido. Y otra vez. La, La, Do, La, Mi, Sol, Sol sostenido, La. ¿Sí? Esos son los dos primeros compases. Continuamos. Volvemos a tocar algo similar con un final distinto. ¿Sí? Entonces ahí lo que cambia son estas notas. Mi, Sol, Mi, Do. ¿Está bien? En los compases siguientes vamos a tocar Do sostenido, perdón, Do natural, un compás. Do mayor, Re mayor. Y después La mayor, dos compases. ¿Sí? Entonces un compás, otro compás y estos dos compases. Y sobre eso vamos a tocar Do, Do, La, Sol, Mi, Re. ¿Sí? Do, Do, La, Sol, Mi, Re. ¿Sí? Do, Do, La, Sol, Mi, Re. Y sobre el Re vamos a tocar estas notas. Mi, Fa, Fa sostenido, La, Fa sostenido, La. Entonces tenemos Do, Do, La, Sol, Mi, Re. Mi, Fa, Fa, La, Fa, La. ¿Está bien? Fijate que sobre el Do estamos tocando la tónica. La sexta. Quinta. Tercera. Y después el Re que ya es la tónica del otro acorde. Fijate que acá básicamente se está apoyando en la tríada del acorde. Y hace una doble aproximación cromática hacia la tercera. Básicamente son dos notas atrás de la tercera. Entonces, es algo que se usa mucho también la aproximación cromática. Entonces, eso vamos a tocar sobre el Do y sobre el Re. Y sobre el La. La, La, Fa, Mi, Mi, Fa, La, La, Fa, Mi. Volvemos a hacer esta aproximación cromática y vamos al Do otra vez. ¿Sí? Entonces, va la parte del La lento. La, La, Fa, Mi, Mi, Fa, La, La, Fa, Mi, Fa, Fa, Do. ¿Sí? Mi, Fa, Fa sostenido, Do. La segunda vez que vamos al Do mayor vamos a tocar Do, Do, Re, Mi, 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 Re. Y después vamos a tocar sobre el Re. Re, Mi, Fa, Fa sostenido, La. ¿Sí? Y al final, para rematar, Sol, Sol sostenido, La. ¿Sí? Sobre el La, fíjate que tocamos lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a la siguiente sección. Acá es donde entra la voz, ¿sí? La estrofa. Y esta sección es muy parecida a la anterior, pero hay algunas pequeñas variantes. Entonces, vamos a ver cuáles son. Entramos tocando lo mismo que tocábamos antes sobre el La mayor. Sí, esto va cuatro veces. Esta es la segunda. Tres. Y ahora la cuarta. Vamos a hacer una pequeña variante. ¿Sí? Para ir al Do. Mi, Re, Re bemol, Do. ¿Sí? Una vez que estamos en el Do, vamos a tocar los mismos acordes, ¿sí? Que vimos en la sección anterior. Do sostenido, un compás. Perdón. Do mayor, un compás. Re mayor, un compás. Y La mayor, dos compases. Y sobre eso vamos a tocar Do, Do, La, Sol, Mi, Re. Mi, Fa, Fa, La, Fa, La, La, Fa. Mi, Mi, Fa, La, La, Fa. Mi, Fa, Fa, Do, Do, La, Sol, Mi, Re. Mi, Fa, Fa, La, Fa. Y acá es donde viene el cambio. Vamos a el La al aire. ¿Sí? Y tocamos eso para ir, movernos a la siguiente sección. Entonces, veamos bien esta parte del La grave. Vamos a tocar La, La, Fa, 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 Fa sostenido en el traste 2. La, La, Fa, Fa, Mi, Mi, Fa, La, La, Fa, Fa, Mi, Fa, La, Fa, Sol. Y acá pasamos a lo que sigue. De esta forma llegamos a lo que vamos a llamar estribillo. que consta de 4 compases donde vamos a tocar Sol mayor en el primer compás, Re mayor en el segundo y La mayor en el tercero y cuarto. ¿Está bien? Entonces, las notas serían las siguientes. Sol, 2, 3, 4, Re, 2, 3, Re, Do, La, La, Fa sostenido. Sol, 3, 4, Re, 2, 3, Re, Do, La, La, Fa, Fa, Mi, Mi, Fa, La, La, Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi, Sol. Tercera vez, 3, 4, Re, 2, 3, Re, Do, La, La, Fa, Fa, Mi, Mi, Fa, La, La, Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi. Y la última, 2, 3, 4, Re, que tiene un final distinto, Sol, 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 Sol sostenido, La, La, Do, La, Mi, La, Fa, Re, perdón. Re, Do, La, La, Do, La, Mi, La. Y tocamos eso para pasar a lo que sigue. Entonces, veamos bien las notas. Nosotros venimos de Sol, 2, 3, 4, Re, 2, 3. Sol, Sol, Sol sostenido. Y tocamos, La, La, Do, La, Mi, La, Re, Do, Sostenido. Siempre el Do sostenido, igual que el Fa. La, La, Do, La Y ahora Fa sostenido La, Sol, Mi Fa sostenido Yo lo toco ahí porque me parece el lugar más cómodo Pero también se podría tocar Ahí si quisieras Fa, La, Sol, Mi, Sol A mí me gusta hacer esto Esa apoyatura Que de otra forma no puedo hacer Digamos desde acá Salvo que me vaya a este Fa sostenido Pero bueno Vos podés si querés experimentar Y buscar Y esto vale para todo El lugar que mejor Que más cómodo te resulte Y que también Sonoramente te resulte atractivo Llegamos entonces a la sección del solo de guitarra Donde tenemos en los primeros Ocho compases Dos acordes El Fa sostenido menor Y el Re mayor ¿Está bien? Y sobre eso Vamos a tocar la siguiente línea Un, dos, tres, y ¿Está bien? Entonces veamos las notas detalladamente Fa sostenido Fa sostenido Fa, La, Do sostenido Fa, Do, Re ¿Sí? Fijate que yo toco Fa sostenido El da al aire Do sostenido Y ahora el salto Entre Do sostenido y Fa Lo toco con el mismo dedo ¿Sí? A modo de cejilla Entonces Fa, Fa, La, Do, Fa, Do, Re Una vez en Re Una vez en Re Tocamos Fa sostenido Y vamos cromático hacia el La Sol, Sol sostenido, La ¿Sí? Entonces Re, Fa, Sol, Sol, La Ahora vamos a tocar el Re al aire Para ir al Si Entonces eso quedaría ¿Sí? Y seguimos con estas notas Si, La, Fa sostenido La al aire Do sostenido Fa, Fa, Do, Re ¿Sí? Si, La, Fa sostenido La, Do, Fa, Do, Re ¿Está bien? Entonces Hasta ahora tenemos Fa, Fa, La, Do, Fa, Do, Re Fa, Sol, Sol, La, Re Si, La, Sol, La, Do, Fa, Do, Re ¿Está bien? Seguimos con el Re Una octava arriba Y bajamos Do natural ahora Si, natural La, Sol, Fa sostenido ¿Sí? Bajamos como por la escala De Re mixolidia Re, Do natural Si, La, Sol Y volvemos al Fa ¿Está bien? Entonces veamos Entonces veamos Estos dos últimos compases Si, La, Fa, La, Do, Fa, Do, Re Re, Do, Si, La, Sol Y volvemos al Fa ¿Sí? Entonces continuemos Fa, Fa, La, Do, Fa, Do, Re Hasta ahí tenemos lo mismo Que en los primeros compases Los dos primeros compases Después Fa, La, Do, Fa, Do, Re ¿Sí? Casi idéntico Y ahora Re, 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 Sol Sol sostenido La ¿Está bien? Con eso Rematamos Esta primera parte Entonces Fa, Fa, La, Do, Fa, Do, Re Fa, Sol, Sol, La, Re Si, La, Fa, La, Do, Fa, Do, Re Re, Do, Si, La, Sol Fa, Fa, La, Do, Fa, Do, Re Fa, Sol, Sol, La, Re Fa, La, Do, Fa, Do, Re Re, 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 Sol, Sol, La ¿Sí? Continuemos, una vez que llamamos a la, 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 do, la, mi, la, re, do, ¿sí? La línea que ya conocemos, la, la, do, la, mi, re, do, ¿sí? Mi, sol. Entonces tocamos esas notas para ir al sol, este grave. Entonces, la, la, do, la, mi, re, do sostenido, mi, sol, ¿sí? Una vez que llegamos al sol, tenemos sol, re, la, chan, chakan, sol, re, la. Y volvemos a empezar tocando sol, sol, la, ¿sí? Voy a tocar toda la sección para que veas cómo termina cerrando. Un, dos, tres, y. Pa, pa, acá. Dos, tres. Y volvemos a empezar con el estribillo. Ahora vamos a volver a tocar la estrofa y el estribillo tal como vimos anteriormente, ¿sí? Y al finalizar el estribillo, la última vuelta, vamos a tocar lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a venir de esto. Un, dos, tres, cuatro, re, dos, tres. Y vamos a continuar con la siguiente, la siguiente sección. Entonces veamos estas notitas, ¿sí? Que nos van a permitir hacer la transición hacia lo que sigue. Entonces, venimos del estribillo. Sol, dos, tres, cuatro, re, dos, tres. Y vamos a tocar re, do, la, la, fa, fa, mi, mi, fa, la. Y ahora vamos al mi. ¿Sí? En el traste siete. Y vamos a tocar esta nota cromática que resuelve al si mayor, ¿sí? Y acá modulamos a esta tonalidad, al si mayor. ¿Sí? Modular significa cambiar de centro tonal, cambiar a otra tonalidad. Entonces, una vez que llegamos al si, vamos a tocar si, si, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido y volvemos al fa sostenido. Y después nos quedamos en fa sostenido. Tocamos esta nota y vamos al si. Entonces. Fíjate que este mi al aire es una especie de efecto percusivo, skip, un skip, como se le suele llamar, para ir al si. Pasamos ahora a una sección, ¿sí? Que viene a funcionar como puente o transición hacia una nueva estrofa y un nuevo estribillo. Que son totalmente distintos a lo anterior, a lo que vimos antes. ¿Sí? Ya que estamos modulando así, además vos seguramente conoces la canción, cambia la letra, cambia la melodía. Entonces, esta sección viene como a prepararnos para lo que sigue. Voy a tocarlo y después vamos a dar las notas en detalle. Entonces, un, dos, un, dos, tres, y... ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Estamos tocando esta base en si mayor, si, si, re sostenido, fa, fa sostenido, sol sostenido y fa. Entonces, llegamos al mi, ¿sí? Y vamos a tocar lo mismo que antes, pero una octava abajo. Sol sostenido, entonces acá que es la tercera, mi, ¿sí? Que es la tónica, si, que es la quinta, y ahora vamos a tocar esto, re natural y re sostenido. Y terminamos en el si, ¿está bien? No sé si lo dije, pero acá tenemos dos acordes, el si mayor que es el primer grado y el mi mayor que es el cuarto grado, ¿está bien? Entonces, vamos a estar todo el tiempo alternando entre estos acordes, ¿está bien? Entonces, continuemos. Hasta ahora vimos. Seguimos con lo mismo. Y ahora en el mi vamos a tocarlo esta vez en esta octava. Mi, mi, sol, re, si, si, do, si. ¿Está bien? Continuemos. Volvemos a la base en si. Y ahora viene el mi una octava abajo. Toco re, mi, y voy al fa sostenido. ¿Está bien? Toco esta nota, do sostenido, que está arriba del fa sostenido. Un pequeño slide para ir al si. ¿Está bien? Ahora entra la voz y empieza una, la sección que vamos a llamar estrofa dos, ¿sí? Que es la parte que dice, me vine a ver un recital de rock and roll del país. Y los acordes son exactamente los mismos que lo que vimos en la sección anterior, en la transición. Pero en la línea de bajo varían algunas notas. ¿Está bien? Entonces, te voy a mostrar. Sobre todo en el mi, ¿viste? Cuando vamos al mi mayor. Entonces, venimos de esto. Nosotros venimos tocando si. Entonces, en el segundo compás tocamos mi y hay una linda variante que es esto. ¿Sí? Que esto lo podés tocar o no. O podés tocar. ¿Sí? Si se te complica. Pero me parece que es algo lindo. Yo lo escucho. No sé si viene del bajo en realidad, pero me parece algo interesante. Algo copado y está bueno incorporar en la línea de bajo. O sea, como que el timbre a mí me suena que viene del bajo, pero... Pero bueno, podés ya hacerlo algún otro instrumento. Pero es algo que se puede tocar en el bajo y que queda bien. Entonces, eh... ¿Sí? ¿Qué estoy tocando acá? Estoy tocando mi, mi, sol, que es la tercera. La quinta la estoy tocando acá, en este si. Y ahora esto me permite ir más cómodo al la y al do sostenido. La sostenido y re. Me muevo cromáticamente, ¿no? Hacia el si y el re sostenido. ¿Sí? Estos son acordes mayores. ¿Sí? Estoy tocando tónica y tercera mayor. Entonces... Si no te gusta esto, podés tocar... No pasa nada. Bien, continuemos. ¿Sí? Entonces, fijate que ahí en el mi tocamos mi, mi, sol, mi al aire, sol, sol, re, perdón. Si, re, si. Hasta ahora tenemos... Vamos a recapitular. Si, si, re, fa, fa, sol, sostenido, fa. Entonces... Continuamos. Otra vez si. Mi. Y ahora vamos al fa. ¿Sí? Y con eso terminamos esta segunda estrofa. Estrofa dos. Pasamos ahora al estribillo dos, donde dice verte feliz no es nada. Y los acordes van a ser los mismos, ¿no? Si y mi. Pero el acorde va a durar dos compases en lugar de uno. Entonces quedaría así. Y terminamos en el quinto. ¿Sí? Quinto grado. Entonces, veamos las notas. Si, si. Esto es lo mismo que tocábamos antes. No hay novedad en esta línea. Y ahora, si, mi. En esta casi tampoco, ¿no? Si, tocamos mi, mi, sol sostenido, mi al aire, si, si, re, mi. Y ahora, mi al aire, sol sostenido, mi, si, si, re, si. ¿Está bien? Y ahora continuamos con la línea en sí. Vamos al mi. Ahora lo tocamos una octava arriba. Y fa. Remantamos con el quinto grado. ¿Está bien? Entonces, a continuación, se vuelven a tocar estas dos secciones que vimos, ¿no? La estrofa dos y el estribillo dos. Y luego pasamos a la sección final, ¿sí? A la que se le suele llamar coda. Donde tenemos cuatro compases de algo que ya conocemos, que es esto. Y ahora viene el... ¿Está bien? Vemos que hay un cambio de métrica, donde pasamos de un compás de cuatro cuartos a uno de doce octavos. Y eso se produce, ¿no? Nosotros venimos sintiendo el pulso en negras, de esta forma. Y vamos a modular, transformando el tresillo de negras en nuestro nuevo pulso. Ta, ka, 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 ke, tu, tax, tu, tax, tu, tax, tu, tax, tu, tax. ¿Sí? Entonces... Voy a mostrarte bien las notas, ¿no? Vamos a tocar si, si bemol, la, la bemol. ¿Sí? O lo podes pensar como sol sostenido, que es la nota en armónica. Ahora vamos al Do sostenido, Do, y vamos a ir al Fa sostenido, aproximando con un doble cromático, esta nota, que es un Sol sostenido, Sol natural, Fa sostenido, ¿sí? Vamos a tocar Do sostenido, Fa sostenido, Do sostenido, va a ir al Si. Entonces, Do, Do, Un, Dos, Tres, Un, Dos, Tres, Un, Dos, Tres, Un, Y llegamos al Si. Y ahora vamos a tocar Si, Si, Re sostenido, Re, Mi, Mi, Fa, Natural, Fa, Sol sostenido, ¿sí? Si, Si, Re, Re, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, y ahora Do sostenido, y Si. Y con eso, concluimos el tema. Y con esto completamos la canción, que es larga y tiene muchas secciones, así que antes de practicar todo el corrido, aprendete bien cada sección, parte por parte, y después vas a ver que va a ser un poco más fácil. Así que, bueno, definitivamente Semilla hizo un gran trabajo con este tema, no sé qué opinas vos. Y de hecho, me gustaría saber, me gustaría que me digas cuál es tu tema, tu línea favorita de los redondos, tu línea de bajo favorita de los redondos. Y dejame un comentario, me gustaría hacer una encuesta que me digan los bajistas cuáles son sus líneas favoritas de los redondos. Así que, no olvides suscribirte, para seguir viendo y no perderte mis próximos tutoriales y videos de mi canal, que voy a dejar por acá alguno, para que sigas mirando. Y bueno, un abrazo, nos vemos la próxima.